Vegan Tattoo es una marca que surge de la necesidad del mercado que hay de productos 100% veganos y hacemos una gama completa de productos para la curación del tatuaje, la limpieza, la curación de los piercings y bueno, innovamos también en los formatos, hacemos formatos de viaje, pues para la gente que viaja a convenciones fuera de Estados Unidos que se puedan llevar el packaging más pequeño, 5 monodosis de pomada, pomada de curación de tatuaje con efecto calmante natural, un calmante natural que se llama Visabolol, que es la camomila pues está hecha, la base es pantenol, que es lo que hace que se nos regenere la piel, el 5% de pantenol luego lleva un compuesto que se llama Sepitonic, que es un compuesto de minerales naturales que aceleran con el zinc la cicatrización de la piel y luego pues la camomila que es el calmante, lleva efecto waterproof y lleva un protector solar físico, no químico pues físico es lo que lleva es un polímero que desaparece con el agua bueno pues llevo mucho, llevo realismos, esta es Adriana Lima, una top model esta es la reina roja de Tim Burton aquí llevo un pez, que es de uno de nuestros chicos sponsor de XIO llevo la cabeza entera, la corona de Julio César, hay siempre que motivar el imperio y luego bueno, pues por aquí llevo un gentleman de los años 20, un águila imperial, un poco de todo es un gentleman de los años 20 porque hay que recuperar ese espíritu gentleman de los hombres con las mujeres bueno los especiales son los nombres de mis hijas, los llevo aquí y por aquí y bueno esos son los temas un poquito más cariñosos el que más me ha dolido es este porque esta zona aquí hay poca grasa, es todo hueso, nervios y bueno esta zona es un poquito más complicada bueno porque siempre me ha gustado el mundo de la moda, fui modelo hace muchísimos años también y bueno la tenía un poco como referente y un tatuador amigo nuestro pues me hizo un montaje con ella toda nuestra gama, toda, absolutamente todos nuestros productos son veganos no hacemos solamente un producto para estar a la moda y vender sino que todos nuestros productos son 100% veganos, todos